Buenas tardes, sean bienvenidos a presente encuentro mediante el cual hoy vamos a estar tratando el tema referido a las normas internacionales de auditoría en su unidad 3. El mismo en la unidad 3 presenta el contenido programático referido a la fase de la ejecución de la auditoría. Los puntos a tratar como aspectos prioritarios de esta fase de ejecución de la auditoría vamos a encontrar el día de hoy las evidencias de auditoría. De modo que es importante para iniciar que definamos a qué se refieren las evidencias de auditoría. Como su nombre lo dice, pues viene a ser la información utilizada por el auditor para establecer sus conclusiones en las que va a expresar o en las que se va a basar o en las que se va a sustentar para expresar su opinión o dictamen al final del trabajo de la auditoría. Por supuesto, incluye prioritariamente los registros contables que fundamentan los estados financieros y otras informaciones. Igualmente, pues es importante recordar que esta información debe tener relevancia, responsabilidad y un alto grado de seguridad razonable para poder dar así bases seguras ciertas al dictamen que va a emitir finalmente el auditor. La confiabilidad de la evidencia dependerá de su fuente, de la naturaleza y de las circunstancias en las que se obtuvo la misma. Cuando nosotros mencionamos las evidencias de auditoría es importante tomar en cuenta que ésta posee dos cualidades o dos elementos fundamentales que se interrelacionan pero que a su vez constituyen definiciones o aplicaciones diferentes. Comentamos entonces lo referido a la suficiencia de las evidencias de auditoría y a la adecuación de la evidencia de auditoría. Tomando en cuenta que en principio la suficiencia de la evidencia de auditoría es la medida cuantitativa de las evidencias de auditoría. De modo que es importante entonces hacer mención que en lo referido a la suficiencia de las evidencias de auditoría, la cantidad de las evidencias dependerá en primer lugar, por supuesto, del trayecto que se refiera al logro de los objetivos de la auditoría. De toda esa cantidad de evidencias que sean necesarias para llegar al logro de los objetivos propuestos. Tomando en cuenta que aquí hay un factor importante como es la calidad de la evidencia. De modo que pudiéramos también entonces relacionar que mientras mayor calidad tengan esas evidencias de auditoría, tal vez sea menos el requerimiento de la cantidad de las evidencias de auditoría. Cuando nos referimos a la adecuación de la evidencia, es decir, a la medida cualitativa, debemos hacer énfasis en la capacidad de que esta adecuación de la evidencia de auditoría tenga relevancia y fiabilidad, porque de ello va a depender, por supuesto, el sustento de las conclusiones en las cuales se va a basar el auditoría. También es importante cuando nosotros hacemos mención de estos elementos de la suficiencia de las evidencias de auditoría y de la adecuación de las evidencias de auditoría, mencionar que guardan relación con la NIA 330, en la cual se hace exigible al auditor que concluya si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para alcanzar así una seguridad razonable. Recordando que la seguridad razonable se refiere a un alto grado de seguridad, ¿bien? En el juicio que él va a emitir profesionalmente o a dictaminar al finalizar su trabajo de auditoría. También podemos decir que estas condiciones de suficiencia y de adecuación de la evidencia de auditoría guardan relación igualmente con la NIA 200, ya que la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para disminuir el riesgo de auditoría. Es decir, para que el riesgo que el auditor exprese en su opinión no vaya a estar afectado por una inadecuada opinión cuando los estados financieros a lo mejor pueden contener algunas incorrecciones materiales que son de bajo nivel de aceptación. Entonces, en esta evidencia de auditoría se hace fundamental que el auditor utilice las técnicas, los procedimientos analíticos necesarios con suficiencia, dependiendo de la cantidad de evidencia de auditoría que necesite, pero igualmente con adecuación. Es decir, que muestre fiabilidad y relevancia en esa recolección de evidencia de evidencia que va a manejar durante todo el proceso de la auditoría. Asimismo, recordamos entonces que las evidencias de auditoría forman parte de la fase de la ejecución de la auditoría. Es aquí entonces cuando vamos a comenzar a recolectar, a recopilar todas las evidencias que sean necesarias para lograr en esta fase de ejecución todas las bases sobre las cuales el auditor va a expresar sus conclusiones. En este procedimiento de auditoría, él puede incluir el auditor varias técnicas para la recolección de sus datos. Por ejemplo, en la recopilación de pruebas o de evidencias puede incluir procesos o técnicas como la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la rejecución, la indagación. Entonces, en cada uno de estos elementos, por ejemplo, inspección, inspección en qué. Bueno, la inspección puede ser, por ejemplo, para los activos tangibles que le va a proporcionar información fiable en cuanto a la existencia del activo como tal. Cuando nosotros nos referimos a la observación, significa en que el auditor debe presenciar ciertos procesos. En eso va a consistir la observación. En la presencia física del auditor para observar ciertos procesos. Por ejemplo, puede estar presente en un recuento de existencia de mercancías hecha por personal de la entidad. Bien. Igualmente, cuando, por ejemplo, nos referimos al recálculo, el recálculo va a estar presente cuando hacemos nuevamente los cálculos matemáticos exactamente para comprobar, por ejemplo, saldos que presentan, partidas importantes, saldos que se encuentran en los registros o saldos que presentan, cantidades en montos, cantidades en documentos. Entonces, aquí podemos utilizar la técnica del recálculo, lo que es exactamente volver a ser los cálculos matemáticos necesarios para verificar el resultado como tal. Bien. También podemos utilizar la re-ejecución. La re-ejecución implica que el auditor vuelva a ejecutar un determinado procedimiento que tiene implementado la entidad dentro de sus controles internos, por ejemplo. Bien. Entonces, volvemos a re-ejecutar un determinado procedimiento a los fines de verificar el desarrollo normal de ese procedimiento. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a la técnica de la indagación para recopilar evidencia de auditoría, podemos decir que es cuando buscamos información financiera o no financiera, dentro o fuera de la entidad, con personas que saben bien la información, ¿sí? Esta indagación puede darse de manera formal, por escrito, o puede también darse de manera verbal, informalmente. Lo importante es recordar que entonces la indagación pudiera estar acompañada de todas las demás técnicas o procedimientos que se decidan aplicar para recolectar las evidencias de auditoría que sean necesarias para el sustento de la opinión que vaya a emitir finalmente el auditor. Recordemos igualmente, dentro de las características de esta recopilación de evidencias, de esta recolección de evidencias de auditoría, que sus procedimientos se basan en la NIA 500. Es importante mencionar que el manual de pronunciamientos de las normas internacionales de auditoría contiene las normas separadas por secciones, y en este caso, la sección referida a las evidencias de auditoría va a estar establecida, descrita, indicada en la NIA 500. Por ejemplo, cuando estudiamos las primeras definiciones, algunos principios, lo encontramos en la NIA 200. Luego, en nuestro encuentro anterior, al ver la primera fase de la planificación del proceso de auditoría, decíamos que estaba referido a la NIA 300. Y ya en esta segunda fase, que se refiere a la ejecución de la auditoría, el estudio está dirigido al contenido de la NIA 500, bien, como sesión que se dedica a darnos a conocer, a describirnos, cuáles serían los parámetros a tomar en cuenta en esta recolección de evidencias de auditoría. Esta NIA 500, por supuesto, explica la constitución de la evidencia de auditoría de estados financieros. Y, pues, fija al auditor la responsabilidad de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada para alcanzar unas conclusiones que sean razonables, en las cuales él va a basar su opinión. La NIA 500 es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso del desarrollo del trabajo de esa auditoría. Cuando nosotros nos referimos a la NIA 500, nos vamos a encontrar en su contenido con algunos términos que serían importantes resaltar, como, por ejemplo, en el caso de los términos relacionados con los registros contables, con la adecuación y suficiencia que acabamos de mencionar, y experto de la dirección, entre otros términos. Por ejemplo, cuando nos hace las referencias a los registros contables, es importante mencionar que los registros contables se refieren a los asientos contables iniciales y sus documentos de argumento, por ejemplo, cheques, verificación de transferencias electrónicas de fondos, verificación de facturas, revisión de los libros principales y los libros auxiliares, revisión de hojas de cálculo, revisión de papeles de trabajo, ¿bien? etcétera. Es decir, nosotros, el registro contable comprende una cantidad de elementos amplios y estos van a ser la evidencia, la herramienta fundamental de revisión en esa auditoría aplicada a los estados financieros. Ya mencionamos lo referido a la adecuación y a la suficiencia, en la cual la adecuación constituye la medida cualitativa de las evidencias de auditoría y la suficiencia constituye la medida cuantitativa de las evidencias de auditoría. Experto de la dirección. Experto de la dirección es cuando la auditoría determina, por ejemplo, la intervención o la participación de un agente externo, bien sea una persona o una organización, en un campo diferente al de la auditoría o al de la contabilidad, pero que es un campo que está relacionado con la misma naturaleza de la entidad que se está auditando. Pero lo importante es tomar en cuenta que cuando va a participar un experto de la dirección, esta persona debe ser objetiva, debe ser una organización o una persona que no tenga ningún vínculo de negocios o intereses financieros con la entidad y que incluso no preste servicio en ninguna otra rama para la entidad que se esté auditada. Las fuentes de la auditoría. Las fuentes de la auditoría, pues sabemos que pueden ser de auditorías anteriores. Por ejemplo, si hubo una auditoría anterior y contiene una información, un dictamen, una opinión que puede ser relevante y fiable de tomar en cuenta, de consultar en este proceso de auditoría, constituye una fuente de evidencia de auditoría. Incluso también tenemos los procedimientos de control de calidad que aplique la empresa o la entidad, los registros contables, e incluso cuando existe alguna negativa de suministro de información por parte de la dirección de la entidad, esto pasa a formar parte de las evidencias de auditoría. Bien, entonces las fuentes de la auditoría pueden estar agrupadas, bien sea en auditorías anteriores, en los procedimientos de control de calidad, evidentemente y prioritariamente en los registros contables, e incluso si pudiese llegar a haber negativa de algún suministro de información por parte de la dirección de la entidad. Todo ello, pues viene a ser fuentes que van a conformar la información que se requiere a los efectos del desarrollo, de la recolección de evidencias que se requiere del proceso de auditoría. La naturaleza y momento de realización. La naturaleza y el momento de realización de la auditoría pudieran tener algunos efectos importantes cuando, por ejemplo, nosotros encontramos que existe alguna información en archivos electrónicos o solamente en hojas de cálculo que están por sistema y que, por ejemplo, estuvieron vigentes o se podía acceder a ellas o consultar durante un determinado periodo de tiempo. Y entonces esto puede constituir alguna afectación al momento de realización de la auditoría. Asimismo, bueno, acá pues se encuentra a manera de ejemplo, de ilustración solamente, cómo se nos refleja la NIA 500 en el manual de pronunciamientos. Por ejemplo, podemos ver el alcance de la NIA 500, su fecha de entrada en vigor, y nos dice los requerimientos para la recolección de evidencias, resaltando que debe ser suficiente y adecuada la información que se utilizará, así como los demás elementos que van a formar parte del estudio de la NIA 500, que está referido principalmente a las consideraciones sobre las evidencias de auditoría. Igualmente, cuando nosotros tratamos las consideraciones sobre las evidencias de la auditoría, es importante resaltar que debe tener relevancia y fiabilidad. Relevancia. La relevancia se refiere a la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría o su pertinencia al respecto, es decir, que debe ser información importante, prioritaria, resaltante, que constituya evidencias fundamentales que son importantes para conseguir la lógica que se busca con el propósito de la auditoría, que esté relacionada directamente con la finalidad del procedimiento de la auditoría y que tenga pertinencia al respecto. Y en su caso, pues, nos pudiera resaltar algunas afirmaciones que deben ser sometidas a comprobaciones durante el proceso de la auditoría. La fiabilidad aumenta, por ejemplo, si se obtiene de fuentes externas, ¿bien? Cuando necesitamos, por ejemplo, de algunos agentes, de algunas organizaciones, de algunas personas con alto grado de competencia, de capacitación, de experiencia, que puedan aportar al procedimiento de la auditoría. Recordando, por supuesto, que cuando nosotros en esta fiabilidad tenemos fuentes externas, deben ser totalmente objetivas, no deben tener ninguna vinculación con la entidad, es decir, solamente se debe conseguir su independencia para el campo de la auditoría en el cual se esté implementando esa intervención, esa participación, pero debe ser totalmente objetiva, que no tenga ningún grado de interés personal, de negocio, financiero, ni que haya prestado servicios en otras ramas a la entidad que se esté auditando. Por eso es que esa relevancia y fiabilidad cuando tenemos dirección externa, cuando hay un participante de otro campo que solamente se vincula para una determinada situación de estudio, es importante tomar en cuenta y conocer bien los elementos anteriores que formen que no haya ninguna relación con la empresa auditar. Asimismo, entonces, esta fiabilidad pues decimos que aumenta si se obtiene de fuentes externas independientes de la entidad. También, por supuesto, la fiabilidad de la información internamente es sumamente importante, solamente que cuando el auditor detecta, ve durante el desarrollo de la auditoría, determina que la empresa posee controles internos eficaces, pues el grado de relevancia y de fiabilidad de estas fuentes de información tiene un peso mayor. Bien, entonces, bueno, lo importante es recordar que dentro de esas consideraciones para la recolección de las evidencias de auditoría, tenemos que saber que debe ser suficiente, que debe ser adecuada, que debe tener relevancia, fiabilidad, que además de tener relevancia y fiabilidad, por supuesto, debe constituir evidencias que ayuden al sustento de las decisiones, el dictamen, la opinión, que finalmente debe informar el auditor al culminar su proceso de auditoría. Igualmente, es importante recordar que cada sesión de las normas internacionales de auditoría poseen una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Así tenemos como ejemplos dentro de esas guías de anotación y anotaciones explicativas o guías de aplicación, por ejemplo, que deben estudiarse ciertos casos tales como que el auditor pueda hacer presencia en el recuento físico de existencias, además que pueda revisar las instrucciones, los procedimientos, los lineamientos, el control interno que maneja la empresa, obtener toda la información que solicite de la dirección de la entidad y, por ejemplo, el estudio de casos particulares, indagar, inspeccionar, determinar y saber el estatus de algunas, si la empresa al momento de la entidad, por ejemplo, pudiera poseer situaciones de reclamos o litigios. Bien, todos estos factores independientes o todos los factores que forman parte del proceso de auditoría, sabemos entonces que en lo que se refiere a la recolección de evidencias o al procedimiento de evidencia de auditoría durante la fase de ejecución, va a estar reglamentado, va a encontrar sus parámetros en el contenido de la NIA 500. Bien, entonces, aquí tenemos los procedimientos a seguir, cómo debe ser la evidencia, en qué casos se presenta, cuáles son las técnicas que podemos utilizar, unas técnicas que pueden variar, qué vamos a incluir, si vamos a incluir observación, si vamos a incluir re-ejecución, si vamos a incluir recálculo, si vamos a incluir por ejemplo, afirmaciones, y por supuesto la indagación que es necesaria según la naturaleza de la auditoría que se esté realizando. De modo que cuando nosotros entonces tocamos tenemos el sentido general de la recolección de evidencias, pues no nos podemos olvidar que constituye, pudiéramos decir, la fase fundamental del proceso de la auditoría, que en atención a esas evidencias, en atención a su fiabilidad, a su relevancia, a la suficiencia, a la adecuación, a los soportes, a todo aquello que he podido incorporar en ese procedimiento de recolección de evidencias, el auditor va a llegar finalmente a dictaminar, a emitir su opinión y a informar en su juicio profesional el resultado de esa auditoría. Es importante entonces que cuando nosotros desarrollamos el proceso de auditoría, pues desde el principio, desde su planificación, desde el desarrollo que comienza con las evidencias en la fase de ejecución, realicemos un trabajo concatenado, organizado, conozcamos, por supuesto, los procedimientos que nos establecen las normas internacionales de auditoría para que todo quede argumentado, para que tenga el sustento necesario, para que se siga con el trabajo de manera organizada, cumpliendo con cada una de las fases de este procedimiento de auditoría y por supuesto en las cuales el auditor debe conocer la entidad, la entidad que recordamos que desde el principio de la auditoría debe haber estudiado la naturaleza, las funciones, cuáles son los entes con los que se relaciona, cuál es su ingreso fundamental, cuáles son los procedimientos de control interno, quienes realizan puestos claves de trabajo, de modo que esto constituye un conjunto resaltando que una fase va concatenada con la siguiente, que no podemos realizar trabajos aislados y que toda técnica, procedimiento, elemento que decidamos utilizar en esta aplicación de las evidencias de auditoría debe quedar perfectamente soportado, soportado para que el auditor pueda emitir eficaz y eficientemente su juicio profesional. Con estas indicaciones características de las evidencias de auditoría, su establecimiento en el manual de pronunciamientos y algunos elementos importantes que debemos tomar en cuenta, hemos entonces englobado lo que se refiere a las evidencias de auditoría, recordando que forman parte de la segunda fase del proceso de la auditoría, como es la fase de la ejecución. Bien, importante la relevancia, la fiabilidad de cada una de las técnicas de auditoría que decidamos utilizar, igualmente pensar que todas esas auditorías deben estar orientadas al logro de los objetivos propuestos y que en caso de presentarse la necesidad de utilizar agentes externos o expertos en la materia, pues deben cumplir con las condiciones de que sean objetividad y no tengan ningún vínculo comercial, financiero ni personal con la entidad que se está auditando, así como cumplir con una gran técnica de evidencia que sea necesaria, una gran técnica de evidencia que van a ir desde la observación del auditor en ciertos procedimientos de la entidad hasta la indagación, tomando en cuenta que la indagación sola no va a formar una parte fundamental de la auditoría, sino que la indagación debe ir acompañada de las demás técnicas, bien, de las demás técnicas y por supuesto de acuerdo a la naturaleza en la que el auditor vea cuál es el riesgo de seguridad o el riesgo de la auditoría, formará parte de la, de que esa indagación pueda ser formal o de manera informal, pero siempre y cuando por supuesto vayan dirigidas a que constituyan auditoría, a que constituyan evidencias de auditoría que tengan relatividad y fiabilidad. Bueno, es un procedimiento bastante interesante, es un procedimiento bastante laboral, ¿verdad? Forma parte de la organización del proceso de auditoría, pero que constituye la fase fundamental en la cual vamos a recolentar, a hacer la recopilación de las evidencias de auditoría utilizando las diferentes técnicas, los procedimientos analíticos y todos aquellos elementos que me permitan llegar a la seguridad razonable en el juicio final, en el juicio profesional, del profesional que vaya a realizar como tal o a desarrollar o tener a su cargo el procedimiento de auditoría. Con esto entonces damos ya conclusión al tema de las evidencias de auditoría. La exhortación general por supuesto es que estos aspectos puedan ser desarrollados, vistos o estudiados a fondo a través del desarrollo de la NIA 500 que cuando estemos en presencia del procedimiento de auditoría conozcamos cada una de las secciones de esas normas internacionales de auditoría las cuales se interrelacionan y que no se pueden tratar de manera aislada sino dentro del proceso que integra todo el desarrollo de la auditoría. Bueno, con esto entonces cerramos nuestro encuentro del día de hoy referido a las evidencias de auditoría para nuestro próximo encuentro ya cerramos el contenido programático de la unidad curricular normas internacionales de auditoría con los aspectos referidos al dictamen del auditor en el cual él va a emitir su opinión y su juicio profesional y algunos elementos de interpretación y principios que recordemos siempre van a formar parte de los procesos de auditoría encantada de haber compartido con ustedes estas características de los procesos de auditoría de las normas internacionales de auditoría y deseándoles a todos una feliz tarde gracias gracias e i ¡Gracias!